Te da Queen, cobardo, eh Pues sí, he ampliado un tema de Queen para este beat El tema es Lily of the Valley Lo tengo por aquí Esta nota va a ser la principal del estribillo Y con estas tres notas voy a hacer el verso Vamos a ello Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a meterle el bajo ahora Vamos a meterle el bajo ahora Vamos a meterle el bajo ahora Bueno, antes de secuenciar la batería Aquí voy a enseñaros la cadena de efectos Que utilizo en los drums Tengo todos los sonidos Ruteados a un mismo bass de salida Y en ese bass tengo un procesador de imagen estéreo Un destructor de sonido Un módulo de delay Y un módulo de reverb Ya va jugando con los distintos módulos Para conseguir un sonido u otro En el procesador de imágenes estéreo Pues vamos a poner las frecuencias graves Y las medias graves en mono Y las altas vamos a abrirle un poco el campo de estéreo Si desactivo los inserts Pues sonaría así Y con ello activado Pues ahora vamos a ponerle secuencia al rollo Pues ahora vamos a darle secuencia al rollo ¡Gracias! Pues ahí queda nuestro beat Es un poco simple Pero pienso que en este caso Menos es más Déjame en los comentarios a quién le mandarías este ritmo Si te ha gustado déjame un pulgar arriba Compártelo en tus redes con tus amigos Y nosotros nos vemos la próxima aquí En un nuevo vídeo ¡Paz! Por cierto, la coña del principio Si no eres de España no vas a entenderla Y si eres de España y muy joven Probablemente tampoco ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.